De Jong sí, Pogba no. Finalmente el francés no recalará en el FC Barcelona ya que Mourinho se ha negado rotundamente a vender al jugador. Tras la negativa del Manchester United se reactiva la operación por De Jong. Valverde quiere un jugador más, especialmente un centrocampista, y De Jong es el elegido tras la negativa del PSG por Rabiot y del Manchester United por Pogba. Pero como ya adelantamos en Sport, el Aya se niega a negociar con el Barça hasta que no se resuelva su papel en la previa de la Champions. Y es que el conjunto holandés se niega a perder ahora a uno ante sus jugadores más importantes. Por ello el Barça tendrá que tener paciencia. Lo que está claro es que la directiva del Barça estará muy atenta a los partidos que restan en esta fase de la Champions. Pero todo parece indicar que este culebrón durará hasta el cierre del mercado.